Hola chicos, bienvenidos a Partner Life. Bueno, esto es una nueva edición de Cocina con Álvaro, ¿vale? He estado editando ahí duramente esta noche y me ha entrado hambre, así que he dicho, bueno, voy a comerme un plátano. Porque yo vivo al límite, ¿vale? Dicen que el plátano es malo por la noche. Hay un refrán que dice, el plátano por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. No sé si el plátano o el melón, ahora mismo estoy dudando. Pero bueno, yo vivo al límite de todas maneras. Y diréis, Cocina con Álvaro, ¿vas a enseñarnos cómo se come un plátano? No, voy a enseñaros cómo se pela un plátano. Porque me juego esta pinza de la ropa a que muchos de vosotros no sabe pelar un plátano correctamente. Y os lo digo porque yo mismo he vivido engañado un montón de años pensando que el plátano se pelaba de una manera y no se pela así, se pela de otra forma muy sencilla. Y ahora mismo os lo voy a enseñar. Tenemos unos plátanos que he comprado hoy. Y de paso que yo me como uno, porque como os he dicho vivo al límite, os voy a enseñar cómo se pela un plátano correctamente. Para saber pelar correctamente un plátano, realmente solo hay que utilizar la observación. No sé si habéis visto algún documental de animales. Pero básicamente los simios, los monos, en la naturaleza, no pelan los plátanos por aquí. Los pelan por aquí. Así de sencillo. Por aquí es muy duro. Pero si no tienes un cuchillo a mano, es muy difícil pelar un plátano por aquí. Pero por aquí, estás sencillo como esto. Y ya está. Con la ventaja añadida de que además, si lo pelas así, el plátano ya está troceado. Y es muy cómodo de comer. Con la ventaja añadida de que además, si lo pelas así, el plátano ya está troceado.